Ellas dicen que el 1.0 El 1.0 Y el 1.0 No, no! No, no! No, 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 no Estas sonido a ver! Es que se va! Un día te oscuro se viste! Perfecto, perfecto, perfecto Se lo voy a dar la nueva Uy, disco Ah, pero no! Que es este? Sparclare no? Eh, 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 eh! Esta es la, empieza a ver, son Hijasos No es para ver, pero y vale Vuelve Cazos Bueno, es de noche Yo supongo que sí ¡Ay! ¡No! No, no lo puedo desaltar, mierda ¡Uy! Se me van a ganar, perdón ¡Faco mío! Nada, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé ¡Sígrita! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? A mí me va a caer Voy a cambiar el suelo Voy a trabajar, voy a trabajar Ya que estoy aburrido Pues voy a hacer algo O sea, algo Me voy a llevar mi reloj Me voy a llevar comida Pero no necesito madera Ah, bueno Yo sé de dónde hay Comida, ¿qué digo? ¿Qué digo de comida? Espera, tú tienes un diamante No, un diamante, ¿qué digo? No, no tiene madera No, no tienes madera Uy, ya voy a romper mi reloj Esto tiene ¡Nadie tiene! ¡No! Si yo tengo el indico frío O si me parece que eso ¡Ah! ¡Mirco es el dedo! Ah, si yo lo tengo Soy mongolo Uy ¡Pum! Perfecto ¿W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W- ¡Lapidísimo! ¡Multa fea! ¡Multa fea! ¡Se fue rapidísimo! ¡Uuuh! ¿Qué me andaron todos? ¡Multa fea! ¡No, no, no! ¡Mi trabajo! ¡Mi trabajo! ¡No, no, no! ¡Mi trabajo! ¡Ese niño lo va a matar! ¡Infión! ¡Toma! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Carrosa! ¡Pedora! ¡Fea! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Pedora! ¡Pedora! ¡Celer! ¡Dios! Ah, y por más. No, mierda. No, no, he gastado, me he gastado mi hacha. Estupida, hoja de mierda. Tonto. Un colón, me he gastado hacha. O sea. ¿Qué lenguaje no sabe? No, no, bien. Ahora sí, perfecto. Oh, un palo, genial. Hay algo más, este. Este es un culo gordo. Ah, está perfecto. Ya está, venga. ¿Qué haces, mongolo? Si te estás quedando me gusta, eh. ¿Qué haces, mongolo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué haces, mongolo? Ay, pero bueno, no me toque el culo. Cala, le doy una chaza, eh. Ay, qué haces. No, qué haces, se espiró de los árboles. No me importa. No, 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 no. No, 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 no 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 que haces mongolo niña truco el chico de truco no casi hay hoy hay mierda Es que es asqueroso Este barro le voy a romper Este barro le voy a romper ¿Me intentes tirar? ¡Woo! Vale Y me van con lo que hace Me voy a reformar el suelo ¿Por qué? ¿Por qué me hago horror? ¿Nigún problema? ¿Pero es que lo quieres? ¿Necesitamos este ruido? ¡Uff! Bueno Mira para mí Pumba, pumba y pumba ¡Hala! Ahí está para mí Esa es una mejora No me... Para la mejor Ya lo sé Pero es la que tengo Esa es la para que tengo Bueno Como que es bueno ¿Qué te pasa? Tengo un problema Caramelo Caramelo Caramelo, caramelo ¡Uy! Bueno Tengo más ¡Uy! ¡Muy! Miau Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí Pero conformando suelos No sé si me va a llevar ¿Lo vais a poner, verdad? Miren no, ya está mirando Oh, ostia, tengo que quitar este para ver el debajo de la cama, no lo quites, cuidado, cuidado, eh, mucho cuidado, no sé, no sé si has enfadado en un pis, esto así, está acá, esto, puedo hacer, uff, casi, no se puede, no, mierda, ay, hijo de eso, mierda, a ver si te puedo devolver, a ver, toma, toma, y toma, la cama, tengo una, ah, era Instagram, creo, ah, pero no, 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 si mezclaron, ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, es tardísimo, venga, a la puta cama, mongolo, uy, me estás insultando, guay, asqueroso, y te estoy insultando totalmente, que mala gente, uff, uff, ¿estás ganando de mí? Ah, que te rompa, ah, no, no, no me lo rompa, no me lo rompa, se lo está reformando, a ver, perdón, a ver, déjame la paso, a ver, la cama, una vaca, no, una vaca, no, una abeja ahí, si te lo he pasado, lo he pasado, eso, que es fea, que cojones, ah, una estúpida madre, una madre estúpida de mongolepa, me pone la cama, ahí está, 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 la he formado, ahora creo que falta mi habitación, a ver, sí, uff, esto es mucho, no, se me va a romper, no, no, estúpida mierda, joder, ay, me voy a casarla con los putos puños, estúpidas putos puños de mierda, me voy a tener que hacer algo, no, 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 eso gastó mucho tiempo, no, pero es que lo hiciera, estoy cansado, yo creo que no puedo pojarle, no, se cae, no, ¡Dios! Bomba, 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 bomba A ver Falta de esto No da miedo ya mañana Gracias. 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 Y yo. Oye, si lo hago a otro, en plan. O sea, quita, coño. Bueno, no. Mierda. Lo puedo poner al lado. Joder. A ver si lo puedo hacer. Toma. Se ve como si me lo hubieran hecho igual. Ehm. Necesito algo. Voy a poner bloques. Nooo. Me cago en la puta. Se quedan rusios. Estúpido mongolo. No voy a hacer fiestas Por la noche Pero prefiero irme a una fiesta Que sean de mis amigos Lo típico de niños Adultitos A lo que sea esto Mejor que esto Ay, pero está bonillo Está medio muy cerca de los perros Quita, coño No No, mongolo ¿Quieres poner una mierda? Poner una mierda Uy, ¿qué pasó? No te gires, mongolo Ay, si necesito Ay, si necesito otro Mierda Me voy por otro Me voy por otro No, mongolo No, no estoy Me cago en la puta Joder 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 Nooo Nooo Ancora No, mongolo No, mongolo Si no, mongolo ¡No! ¡Quita! ¡Coño! ¡Estúpido! ¡No está, Mangolo! ¡Ay, mío! ¡No tú eres a Rusia, Mangolo! ¡Caga, caga, caga! ¡Ah! ¡Cáete, Mangolo! ¡No me falta la puerta! ¡Ay, puta! ¡Antorcha de mierda! ¡A Rusia le vas, Mangolo! ¡Vas a cagar! ¡Antorcha! ¡Joder! ¡Viste, a cagar! ¡Mira, Mangolo! ¡En mi puerta! ¡No! 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 ¡Me cago en...! ¡A ver, mira! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Tequí, a basura! ¡Ay, no! ¡Debo de trabajar! ¡Ay, no! ¡A mi estúpido! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Un cerdo! ¡Puma! 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 ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li! Joder mis oídos coño Ahí abajo hay piena No es perfecto esto Quita Mangolo No, me lleva a los cuadros y no quiero una semilla estúpida A ver No, no, no ¿Ahora cuánto tengo? Papá Tengo un pico de piel De un horno necesito 12 ¿Cuánto tengo? A ver Seguro así Ni siquiera me llega pa'l horno No me dices Estúpido COVID es una basura No, no, no No, no, no No, no, no 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 Y No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me siento como me voy a estornar no me estorno en el cofre no me estornudes la basura que va también no 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 que haces que haces no 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 caga que haces que haces no 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 es que cajones del caca mal del caca mal del caca mal que haces me lo llevo me lo llevo que haces y así te hago otro lado te hago mascarillas en serio a ver quien me ha puesto un cuadro despeche de la moto no 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 quita 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 necesito orinar a tomar por el culo no 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 y dios 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 lo dios dios vamos a petar pímpanos, a petar y la besa la besa bueno no no que una abeja que una abeja una abeja gola guarda casa guarda casa no no ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Paga! ¡Dame nada! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga! ¡Aaay, coi! ¡Venga, no! ¡Uh, pero bueno, me suena! ¡Venga, venga, venga! ¡Quitame nada! ¡Dios, Dios! ¡Mu! ¡Mu! ¡Mu, ma! ¡Mu, ma y mi moda, y duda! ¡No, venga! ¡Orinar, orinar, 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 orinar! ¡Mu, ma, mi, mu, ma, mi, mu! ¡Mu, mu, 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 mu! ¡Muuu! ¡Es una así, coño! ¡Mangolos y mañegos! ¡Un cerdito, una cerdita! ¡Ya no lo estás enseñando en mierda! ¡Qué tal, coño! ¡Muy, pollas! ¡No se lo para nada! ¡Joder! ¡Qué tal! ¿Qué estás cagando en las mierdas estas? ¡Aaay! 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 ¡Ostia! ¡Mierda! ¡Eta, coño! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué venada! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Con qué tapo? ¿Con qué tapo? ¡No! ¿De la casa? ¿De la casa? ¡Ay, lo que está destacado! Bueno, que pesa mierda. ¡Que da pesa mierda! ¡No, el equipo! ¡Yo lo soguardo! ¡No, no! ¡Ay, mierda! ¡Me va a dar de acá! ¡Me va a dar de acá! ¡Me va a dar de acá! ¡Me va a mover! ¡Me va a! ¡Me va a mudar! ¡Ve a coger todos mis cobros! ¡Ve a coger! ¡Me va a coger todo! ¡Ve a romper la habitación! ¡A toda hostia! O sea, vale ¡No, mierda! ¡No me caen las cosas! Necesito que bajas el surquer Necesito que bajas el surquer ¡Espera! ¡No! 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 ¡Se me cayó! ¡No se me caí en el segundo color! ¡No! 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 ¡Quita! ¡Quita! ¡No! ¡No! ¡Esto sí es mierda! ¡Quita, coño! ¡No! ¡Se me cayó! ¡Soy tonto! ¡Sue un color! ¡No! 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 ¡Patalón y cartón! ¡Soy tonto! ¡Ah, fíjate! ¡Soy tonto! Ya ve Ay, no, ¿quién queré? Esto Esto Lo he dicho Llevo todo A ver ¿Qué? No lo necesito Ah, sí, rompé Debería estar rompiendo la habitación A ver, la voy a romper Perfecto A ver, esto Aquí, un oro Esto, al culo Ah, mira, me voy a llevar el cartel Me voy a llevar Me voy a llevar esto Me voy a romper la casa No me sirve de nada ¿Qué has dicho de romper casa? ¿Qué haces? Cosas, cosas ¡Tú! ¿Qué haces? Mi trabajo Me llevo, bueno De la basura Para que no sepas No, ¿qué haces? ¿Cómo que te vas de casa? Espera Eso tengo que ver Ah, no No, ¿qué haces? No, no, no ¿Por qué te vas de casa? Toma ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eso, cabrón! Toma, tengo que darse esta mierda Ah, vaya Chica, coño Basura 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 Esta basura también Voy a subir por aquí Me voy a llevar el casco Cuidado Me voy, me voy Me voy ¡Quita, coño! Oh, sí, sí, sí ¿Dónde te quedo? Me voy a esta casa ¡Eblea mierda! ¡Eblea mierda! Me voy No, quita, coño Mierda, mierda Corre Corre Vete Aquí Este sitio Está lleno de mongolos y moros ¡Woo! ¡Barosa! Dios Dios Oh, mira, mira Que es el buen carbón Mira, hay cabrón ¡Ja, ja, ja! No me hagas chiste No me hagas chiste el mundo Aquí se, aquí se, aquí se Pero ¿Qué puedo decir? Ah, mira Esta mierda Carbón Dame el carbón Eh, eh Dame el carbón ¡No! ¡Coño! ¡Uh! ¡Más carbón! Esto es mucho Demasiado, creo ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Coño! ¡Quita! Me hagas chiste Me he de esta ciudad Está lleno de mierdas secas Lleno de mongolos No voy a volver La verdad es que Que mi padre de adopción Que le den No lo que he querido Es un asqueroso Me da hostias Los palizas Cada puta noche y día Me da hostias Porque le hacía las cosas que quería La verdad es que yo Le vi que Que envenenaba mi leche Cuando era un bebé Asqueroso de mierda Me da igual Como mi familia Me ponía un poco de mierda Bueno, de cosas Y de comida Hasta ponía mierda Es un puto perro de mierda Me lo ven matando Pero Tuve un mogollón de arañazos Por culpa de ser Perro mongólico Me voy ¡Hala! ¡Ego carbón! ¡Oh! ¡Ah no! Esto es mierda ¡Fibro y hierro! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh Dios mío! Esto está estúpida Puta mierda No, como salgo ¿Cómo salgo? No, como salgo ¿Cómo salgo? No, como me quede Atascado ¡No! ¡Mierda! ¡Oh! 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 ah 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 va o no ¡Oh no! ¡Achuza! ¡Achuza! ¡No! 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 ¡Venga, me voy para siempre! ¡Venga, acá! ¡Ahhhh! ¡Achca! 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 ¡Achce! ¡Venga! ¡Me voy a hacer daño! ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡Uy! ¡Lo da igual! ¡Un interesante parte de este año! ¡¡Uy! ¡De razon para el pie! ¡La pona! ¡XD! ¡Dios! ¡Ufff! ¿Estoy moviendo? No sé. ¡Me voy a dejar los perros! ¡No! ¡El criminal se escapó! ¡No cao en la putia! ¡Está ahí! ¡Corran! ¡Mongolo! ¡Quedo arrestado! ¿Ya por qué? ¿Qué mierda has hecho? ¿Estoy de casa sin permiso? ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¿Y estar dos años aburrido de cojones en la cárcel también? ¡Eso no! ¡Eso es mi hijo de putas! ¡A la cárcel va este mongolo! ¡Asqueroso! ¿Qué te crees? ¿Que te vas a ir? ¡A ver! ¡Que te mueres! ¡Que te matamos! ¡Aquí ya me mato yo solo! ¿Qué haces? ¡Que te mueres! ¡Que te matas! ¡Mongolo! 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 ¡Mino! ¡Mongolo! ¡Mino! 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 oh, no me voy a arrestar no, no! es mongolo, es mongolo es que hay, hay que hay son el huevo mongolo y atras, y atras, te mueres, te mueres vainese a cagar eh, eh, hay que escapar no 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 ay he estado no d dios ya pasé estoy volviendo estoy volviendo a loco nooo no puedo subirme tengo forma de pago me acuerdo ah si ya me acuerdo me acuerdo me acuerdo ven caca esta arrestado uuuu pangaros uuuu era un guarro uuuu come on under uuu mira los me motiva me me subo en dios cano hostia es muy acaica mira esta guarra guarra que era una fea que era una nerd de mangola me has comidado a mi uuuu me piro vampiro dios nooo escapa uuuu dios uuuu 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 nooo nooo que mongolo y dios no mongolo no se saltan el pez mojones no me voy a pegar que es mi puta vida que yo no he pensado ya y te necesitas y te necesitas y te necesitas y 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 No, mis cosas, mis cosas No, mis cosas, mis cosas Mis cosas, mis cosas Mis cosas, no, me cago ¿Qué me haces pasando? No, 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 no No, no, no Eh, qué es eso, qué es eso Pumba, uy Guarra, esqueroso Esa mierda, es esa mierda Pumba, la auto suicida Guarra, no ¿En serio? Dios No, me trinete Amo ahí Dios No, hábala Dios Dios Y Dios No, lo he perdido ¿Qué te pasa? Se ha friado Oh my god Miao Te he entrenado, eh Se quedó sin navaja No, no, no ¿Dónde está el cerdito? Cerdito ¿Qué te pasa? Me cago de ti Luz No, déjame No, déjame No, déjame No, déjame Me voy Mi culito, mi culito Ese bonito bondito No, 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 no No, déjame en paz, no, no No, no ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!